bienvenidos al espacio institucional de la alcaldía de Sobondoco, programa radial Sobondoco. Sobondoco nos une dos mil veinte, dos mil veintitrés. Rolando Gaitán Roa, alcalde. Bueno, nos vamos con una coplita porque Carranga sin copla, muchachas, no es Carranga. Entonces, coplita. Pero oiga, y decís que no me querés, yo por eso no me afano. Oye, ¿cómo así? Porque tengo más amores que flores en un manzano. Oye, no, no, no. Y las abecillas del cielo se mantienen de mosquitos. ¿Por qué de mosquitos? Así me mantengo yo con abrazos y besitos. Oiga, y por ser la primera vez que en esta tarima cantamos, gloria al padre, gloria al hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Una ruana, mi abuelita, me tejió con mucho amor. Uy, claro que sí. Y al sentirse ya viejita como herencia me la dio. Uy, uy, uy. Oiga, y que yo me moría por ti, eso era lo que me decías. Pero mírame aquí de pie y tú rogándome todavía. Oiga. De una pequeña vereda del municipio de Chocontá. Estas cuatro mujeres, la música, venimos a interpretar. Somos campesinas del alma y soñamos con libertad. Orgullosas de nuestro campo y de nuestro folclor tradicional. Nosotras somos las primas y les venimos a cantar la música carranguera pa' ponerlos a bailar. Oiga, y mi papito y mi mamita nunca trago habían jartado. Uy, ¿cómo así? Se jartaron dos botellas y miren el resultado. Uy, no, no, no. Eri, y del cielo cayó un pintor para pintar tu hermosura. ¿Cómo así que tu hermosura? Pero pa' al verte tan flaco y feo se le dañó la pintura. Ay, se enamora. Bueno, y oiga, y como dijo el caminante en su largo caminar, todos cabemos en un bolsillo si nos sabemos acomodar, y si el bolsillo es Colombia, todos cabemos en paz. Exactamente. En cabina está Wilmer López. ¿Qué tal amigos oyentes? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de radio institucional de la Administración Municipal de Somondoco para el día de hoy. Es un placer poder acompañarles una vez más a través de la radio en este espacio institucional. Bajo la dirección general del administrador público de San Rolando Gaitán Roa, la producción de la oficina de prensa y comunicaciones. Quienes habla frente a los micrófonos a esta hora, mi nombre es Wilmer López, un agradecimiento también al equipo de trabajo de la emisora Socha Quirestéreo, aliados a la información. Hoy tenemos bastante información para compartir con ustedes, además que estamos de celebración, estamos conmemorando el día de la boya sensidad, con diferentes actividades hoy en el municipio de Somondoco se llevó a cabo esta conmemoración, pero nos vamos con información importante y ya regresamos para hablar en este espacio institucional. Escucha el espacio institucional de la Alcaldía Municipal de Somondoco. Somondoco nos une todos los lunes a las seis de la tarde por esta emisora. Rolando Gaitán Roa, alcalde dos mil veinte, dos mil veintitrés. Ser un buen ciudadano es estar al día con los impuestos. Acércate a la Alcaldía Municipal de Somondoco en la Secretaría de Hacienda y paga tus impuestos. Impuesto predial, impuesto de industria y comercio. Estar al día te beneficia, evita sanciones. Invitamos a la población en general del municipio de Somondoco a pagar sus impuestos y a estar en paz y salvo con las obligaciones tributarias. Así contribuimos todos al desarrollo, pagando nuestros impuestos puntualmente. Alcaldía de Somondoco. Somondoco nos une. Les habla el intendente Oscar Iván Ochoa Rodríguez, comandante de la estación de policía Somondoco. Invito a la comunidad somondocana a tener presente las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir el delito de hurto a residencia. Asegure siempre puertas y ventanas. En caso de detectar conductas sospechosas o personas sospechosas en su cuadra, barrio, sector o alrededores de la vereda, por favor comunique a la estación de policía el celular 314-264-4000 314-264-4000 Mantenga una buena iluminación en la parte exterior e interior de su casa. En las partes internas de la casa, como patios, se recomienda instalar rejas. En lo posible, instalar cámaras que ayuden a la seguridad de sus bienes. No haga alarde de sus pertenencias a vecinos, familiares y demás. Verifique que sus puertas y ventanas estén en buenas condiciones. Evite dejar su residencia sola. Si lo hace, deje encargado a un familiar o un vecino. En caso de que pierda sus llaves, cambie cerraduras. Invito a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir o que puede llegar a ocurrir en su lugar de residencia, sector o vereda. 314-264-4000. Es un honor ser policía. Somos Doco nos une. Amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana. Estamos de regreso y como les comentamos, hoy estamos celebrando el día de la boyacensidad. Una actividad importante que resalta, por supuesto, el orgullo que debemos tener al sentirnos boyacenses al ser de este departamento cuna de la libertad. Con diferentes actividades, con la participación de las instituciones educativas y todas las entidades públicas del municipio, se llevó a cabo un desfile que inició desde la S Centro de Salud San Sebastián, arribando al parque principal con las bandas marciales de las dos instituciones, tanto de José Berino Perilla como de la Escuela Normal Superior Valle de Tenza. Todos con sus trajes típicos, tradicionales, por supuesto, de el departamento de Boyacá y también tradicionales de esta zona del departamento, porque aquí también se utiliza mucho lo que es la ruana, el poncho, el sombrero, ya sea el fulminante o uno más suavecito. Bueno, esto también es Boyacá y Boyacá tiene muchos tipos de climas que también hace que los trajes típicos cambien un poco, pero a eso fue lo que se reflejó precisamente con los trajes típicos que lucían todas las personas, los jóvenes, los niños, desde los más chiquiticos hasta los más adultos, en el desfile que se llevó a cabo por las principales calles del municipio. También participó Mis Pequeñas Travesuras, Somos de Boyacá, su merced, hogares agrupados, ellos también participaron, se vincularon con la actividad, también el hogar FAMI hizo parte de esta actividad con los bebecitos, ellos también traían hasta los coches, venían listos y preparados también a lo que era esta actividad, esta festividad. Luego se inició los actos protocolarios y un acto cultural que se llevó a cabo en el parque principal con danzas de las instituciones educativas, del hogar FAMI, de la alcaldía y en general pues a actos culturales que tenían o incluían coplas, cantos, danzas, obras de teatro y para rematar se llevó a cabo un campeonato de fútbol con ruanas y botas, fue en el parque principal, se instaló todo, se hizo todo lo necesario para pues que participaran en este campeonato, mini campeonato, relámpago de fútbol, pero con ruana y con sombrero, hoy el día soleado bastante, mucha calor, que también pues era una parte de la dificultad que generaba este torneo que se realizó, pero bueno, se lo gozaron, se lo disfrutaron y eso era lo importante, pasarla bien y realzar lo que es ser de Boyacá. Entonces un saludo muy especial a todos aquellos que nos acompañaron, que participaron, que hicieron el desfile, que engrandecieron esta fecha en el municipio y que grato también pues poder decir que somos del Departamento de la Libertad, que somos de Boyacá, que bueno decir que pues se nos sentimos orgullosos de ser boyacenses. Aquí algunos apartes de lo que sucedió y de lo que se vivió hoy en el parque principal. Un cordial saludo, el día 2 de octubre, donde estamos celebrando el día de la Boyacensidad, agradecer a la administración municipal, al comandante de la estación de policía, a los señores rectores de las instituciones educativas, a los estudiantes, a los padres de familia y a todos los docentes y personal administrativo y a toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy en la celebración de este importante evento. El día de la Boyacensidad se celebra con motivo de la fundación del Departamento de Boyacá como insignia de respeto y patriotismo. Este es un conjunto de costumbres, gastronomía y demás aspectos inherentes a la esencia de nuestra identidad cultural e histórica y lo que significa ser boyacenses. Por eso el departamento nos dice que el día 2 de octubre debemos hacer, realizar actividades cívicas, culturales y gastronómicas para conmemorar esta importante fecha. Agradecerles a todos por su participación, agradecerles por los diferentes productos que sacaron acá al parque para que lo degustemos e invitarlos a continuación a un acto cultural que tenemos programado. Muchas gracias. También las estudiantes y nuestra alcaldesa infantil participó también con una presentación especial. Escuchemos cómo fue la presentación de ella en el acto protocolario que se llevó a cabo en el parque principal. Para Valeria Alfonso González y voy a representar al colegio José Benigno Perilla con el poema costumbrista. Soy José Resurrección y mi apelativo de Ramos, doy pa' servirle a mis amos con toda satisfacción. Yo no supe donde nací, pa' que fue en su tapelado y en después que tuve criado me trujieron pa' monguí. Mi abuelo era Luis Monco y dicen que era de Zora y mi abuelo y mi mamita señora creo que era el Zopó. Murieron en Usaquén en el año de la Virgüela, a humanidad de mi abuela y de mi abuelito también. A mi mamita después, un día querido a mi taita, que estaban tocando gaita y le convendrían tal vez. Mi taita le dijo adiós y ella se rilló con susto y como fue de su gusto, se casaron ambos dos. La jamela le rindió, pues tuvieron al contado, a yo, a Manotanislao y a la Jesús que murió. Luego a mano salvador, más detrás mano a Blasina y en después la cerajina y el sute que fue el menor. Mi taita la verdad, pues se vio muy atrasado pa' ver de dar el bocado a toda su cristiandad. Pero si sabía trabajar porque era buen clarinero y y con un buen tamborero, eso era de no vagar. Ahora las fiestas en Viracachá, ahora las fiestas en Viracachá del señor Cruz y jicao, ahora las del sagrado en el pueblo de Munguí. Que ya pa' Viracachá, que ya pa' legua o pa' zuta, que ya ahora las fiestas de tuta, ahora las de tibana. Y no podemos dejar pasar esta fecha sin escuchar una canción que también identifica a los boyacenses. Esta canción se llama Soy Boyacense y soy boyacense de pura raza. Vamos a escucharla y vamos alternando, por supuesto, en este espacio institucional de la Alcaldía de Somondoco. Nos sentimos orgullosos de ser de Boyacá hoy en el día de la boyacensidad. Con el acero, que da la entraña de aquesa tierra, y de mis rocas esmeraldinas, le doy al mundo preciosas penas. Así es. Le mando a decir, mi compadre, que salgan mañana con las bestias a los tres caminos a topar, lo que sé que él se tuvo que quedar para asistir de una vez en el pueblo a la misa por la almarina humilcia, decir que no se les olvide de agua a los reyes, remirar las orejas y guardar los arazos que están en el patrio. Somos grito, saludamos con el alma, llevamos por todas partes un sumerce, tenemos un corazón que palpita por esta tierrita, somos boyacá, somos boyacenses. Día de la boyacensidad, un momento para reivindicar lo que nos ha hecho ser lo que somos, pues ser boyacense es un orgullo que se vive todos los días, todos los amaneceres, con todos los oficios, trabajos, actividades y maneras en que nos hemos ganado la papita, esa misma que sembramos y cosechamos, esa que aporcamos y cuidamos con amor para sentirnos gente buena papa. Somos tanto y tenemos poquito, pero de todo. Le hacemos a la música para contar nuestras vivencias, nos las damos de bailetas, solos o con pareja. Al lado y en cualquier parte tenemos a la vecina y al vecino, y somos paisanas y paisanos de los buenos, de los que se juntan para el convite, para la yunta o para la fiesta. Tenemos cierto sabor picaresco y la esencia del alma boyacense, sencilla, ingenua, crédula, llena de malicia y de amor a la tierra. Nos abrigamos con la ruana, la que mitiga el frío y cobija los sueños, la que nos dejaron los abuelos. Mucho me queda en mis viejos de estos abuelos que les conté, que pienso que no murieron, que a mi diosito se los presté, donde quiera que los tenga que me regalen su bendición, que yo trato de pagarles con las estrofas de mi canción. Hoy nos celebramos, nos festejamos, reconocemos lo que somos y tenemos, tantas costumbres, tanta identidad. Miramos al cielo que es nuestro suelo para tener los pies bien puestos y agarrarnos a la vida, la que amamos y respetamos, por la que seguimos bregando sin pausa y con toda la pasión para heredar lo mejor. Somos Boyacá, somos boyacenses por siempre. Un saludo grande para todos. A ver, y yo siempre le he hecho coplas a los hombres, pero hoy no, hoy le voy a echar una a las mujeres. Yo le digo a los hombres entonces. Ah, bueno. Y amarillos son los gustos y colorados los placeres. ¿Cómo así? Qué constantes son los hombres y qué ingratas las mujeres. Bueno, a la sociedad de hoy en día. Oiga, y los hombres hoy en día se parecen al caimán. ¿Cómo así? Después de que echan el polvo, alzan el rabo y se van. Oiga, y las mujeres de hoy en día se parecen al maíz partido. Oiga. No saben lavar un plato y ya están buscando marido. Oiga. Y cuando Dios creó este mundo, creó al hombre de barro. Oiga. Pero para crearlos, algunos sí tuvo que raspar el tarro. Uy, no. Oiga, yo arriba no quiero el to, canta y sirva una torcasa. Uy, ¿cómo así? Y en su entonadita dice, ah, pendejo, el que se casa. A ver, y una vieja preguntaba que si en la otra vida había. ¿Cómo así? Sí, chicha aguardiente y guarapo, si no, no se moría. Oiga, y soy hijo de campesinos, campesinos, veredales. Carendones de la tierra, el rancho y los animales. Exactamente. A ver, y voy con una coplita. A ver, dígale. Bueno, vamos con coplitas románticas. Bueno. Ay, no, es que la que tengo no es tan romántica. Románticas porque nos vamos con un tema bien romanticón, así que románticas. Bueno, Averi, vamos, amor de mi vida, vamos a coger café. Uy, ¿por qué café? Porque entre granito y granito besitos te haré. Yo me voy con una bien, bien romántica. A ver. A ver. Ayer pasé por tu casa y en la puerta un burro había. Oígala. Pensando que eras tú, te dije adiós, vida mía. Totalmente enamorada. A ver, y yo ayer pasé por tu casa y me tiraste una flor. Uy, uy, uy. La próxima vez te pío sin matera, por favor. Muy bien, así hablamos y realzamos nuestra fecha importante del departamento de Boyacá, del día de la Boyacensidad, algunas coplas, algunas cantas y al regresar tenemos a una invitada también en nuestra mesa de trabajo para hablar de salud pública, para hablar de un tema bien importante que también se va a llevar a cabo en esta semana. Escucha el espacio institucional de la Alcaldía Municipal de Somondoco. Somondoco nos une, todos los lunes a las seis de la tarde por esta emisora. Rolando Gaitán Roa, Alcalde 2020-2023 Les habla el Intendente Oscar Ivano Ochoa Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Somondoco. Invito a la comunidad somondocana a tener presentes las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir el delito de hurto a residencia. Asegure siempre puertas y ventanas. En caso de detectar conductas sospechosas o personas sospechosas en su cuadra, barrio, sector o alrededores de la vereda, por favor comunique a la estación de policía el celular 314-264-4000. 314-264-4000 Mantenga una buena iluminación en la parte exterior e interior de su casa. En las partes internas de la casa, como patios, se recomienda instalar rejas. En lo posible, instalar cámaras que ayuden a la seguridad de sus bienes. No haga alarde de sus pertenencias a vecinos, familiares y demás. Verifique que sus puertas y ventanas estén en buenas condiciones. Evite dejar su residencia sola. Si lo hace, deje encargado a un familiar o un vecino. En caso de que pierda sus llaves, cambie cerraduras. Me invito a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir o que puede llegar a ocurrir en su lugar de residencia, sector o vereda. 314-264-4000 Es un honor ser policía. Somondoco nos une. Ser un buen ciudadano es estar al día con los impuestos. Acércate a la Alcaldía Municipal de Somondoco, en la Secretaría de Hacienda y paga tus impuestos. Impuesto predial, impuesto de industria y comercio. Estar al día te beneficia. Evita sanciones. Invitamos a la población en general del municipio de Somondoco a pagar sus impuestos y a estar en paz y salvo con las obligaciones tributarias. Así contribuimos todos al desarrollo, pagando nuestros impuestos puntualmente. Alcaldía de Somondoco. Somondoco nos une. Estamos a esta hora de la tarde en nuestra mesa de trabajo con la profesional encargada de muchos temas relacionados con la salud pública. Se trata de Andrea Zambrano, quien tiene un tema muy importante que se estará promoviendo en esta semana, precisamente arrancando el día de hoy y durante todos estos días. Tenemos temas enfocados a tener unos buenos estilos de vida saludable. Son diferentes actividades que se tienen programadas y por supuesto que esta es una jornada que no solo se realiza en el municipio de Somondoco, sino que es una jornada a nivel nacional. Ya les vamos a contar exactamente de qué se trata, cómo va enfocada en esta oportunidad y también detalles importantes de recomendaciones que le hacemos a nuestra comunidad que nos escucha a esta hora de la tarde. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias por la invitación al área de Dirección Local de Salud de la Administración Municipal. Bueno, cuéntame, esta semana, estilos de vida saludable. ¿Qué entendemos por esa frase? ¿Qué abarca los estilos de vida saludable? Bueno, Wilmer, los estilos de vida saludable hacen referencia a todo el bienestar que contribuye a una persona tanto mental como físico y pues todo su entorno en el que vive día a día, incluso el entorno laboral. O sea que tiene que ver con muchos ámbitos en todo lo que vivimos salariamente, ¿no? Y en salud, digamos, hablamos de qué cosas específicamente, digamos, qué podemos abarcar como para que la gente de pronto ya nos entienda un poquito más. Bueno, la promoción de estilos de vida saludable hace referencia justamente a todos los hábitos que nosotros tenemos día a día, partiendo incluso de la salud mental. Si nosotros tenemos una buena salud mental, podemos alimentarnos adecuadamente, ya que no sufriríamos, pues sería lo ideal, de estrés. A su vez, pues no sufriríamos en la parte física sobre trastornos alimentarios. De igual manera, promueve toda la actividad física, la cual deberíamos realizar diariamente al menos 20 minutos al día, todas las personas, desde los seis meses en adelante. Tú tocas con un tema muy importante que es la salud mental, que es hacia donde va enfocada esta semana y en donde se va a hacer énfasis en cómo mejorar nuestra salud mental. Importante también, acabas de decir, del estrés. Pues hoy en día, indudablemente, que es una de las enfermedades que más afectan a la sociedad, ya sea del estrés, por dificultades económicas, por tener mucho trabajo, por tener mucha presión. Bueno, infinidad de cosas que generan que precisamente tengamos esta problemática. Entonces, esta semana va dirigida a la salud mental. ¿Qué actividad es o cómo podemos mejorar nuestra salud mental? Bueno, es importante resaltar primero que todo que para el municipio de Zamundoco se han venido identificando bastantes riesgos. A pesar de que no sea tan visible, desde el Plan de Intervenciones Colectivas y de Salud Pública se han identificado bastantes casos de ideación suicida, intentos de suicidio. Asimismo, muchísima violencia intrafamiliar. Esta semana, así como otros entornos en los que hemos conmemorado, más que por el hecho de hacer actividades, es para que la gente tenga una sensibilización sobre el tema, es realizar justamente esa sensibilización en la población para que día a día seamos más conscientes de la prevención que podemos hacer desde nuestros hogares. Por ejemplo, podemos empezar actuando disminuyendo y de pronto regañando nuestros hijos, ¿verdad? Que es la población identificada con mayor trastorno en este momento de salud mental, la población escolar. Asimismo, pues dentro de los hogares la idea es que se prevengan también todas las formas de violencia, en los cuales pues podemos prevenir primero feminicidios, que son los que se están viendo ya en la zona, no solamente en Somondoco, sino en el Valle de Tensa, que a su vez tienen bastantes consecuencias en los menores, que posteriormente cuando se hagan grandes pueden sufrir primero de ser víctimas de violencia y segundo pues también pueden ser unos victimarios en gran potencia. Ahora sí hablemos de las actividades que se van a enfatizar en esta semana. Cuéntame a qué invitamos a la comunidad, a que se acerquen a qué sitio o qué tenemos exactamente programado. Bueno, la idea es primero que todo a fomentar los estilos de vida saludable en toda la población. Afortunadamente tenemos un municipio que es muy seguro, en el cual podemos salir muy temprano o de pronto si no nos queda tiempo en el día, realizar actividad física en las noches, en las tardes o en las noches. Para lo cual pues contamos afortunadamente con nuestros espacios de bienestar, que son los parques, coliseos, el SIC, para lo cual pues invitamos a toda la población a acercarse y a hacer buen uso de estos sitios dentro del municipio. Segundo, ya se cuenta con una programación para las instituciones educativas en la cual se va a brindar todas estas acciones en promoción de la salud mental, prevención de violencias, por supuesto toda la parte de estilos de vida saludables con actividad física, se van a brindar algunos alimentos saludables dentro de estas actividades. Si de pronto una persona que cree que tenga la necesidad de pronto de expresar algún problema o que realmente dice no, yo necesito de pronto una ayuda profesional, ¿dónde se pueden acercar aquí en el municipio o a las personas que nos están escuchando? Muchas gracias, es una pregunta muy importante. Nosotros dentro del plan de intervenciones colectivas que se han convenido entre la ESE y la Administración Municipal, tenemos la línea de escucha de atención psicológica. Esta línea está disponible para toda la comunidad del municipio de Somondoco y es la siguiente, el 320-454-7499, 320-454-7499. Es importante tener en cuenta que aquí pueden realizar llamadas a la psicóloga para orientación justamente en ideación suicida, si tienen alguna crisis emocional, si son víctimas de violencia sexual que pues esperemos nunca nos suceda, experiencias de pronto también de violencias intrafamiliares o pues alguna situación que se esté pasando de pronto por algún duelo. En las instituciones educativas también se cuenta con un profesional que atiende constantemente a los jóvenes, ¿no? Sí señor, justamente dentro del plan de intervenciones colectivas en apoyo y en articulación con las instituciones educativas, con las dos instituciones que están presentes en el municipio, se cuenta con las zonas de orientación escolar. Estas están enfocadas en toda la identificación justamente de esos riesgos en nuestra población. Ellos tienen dos momentos, una que son atenciones grupales, acciones grupales en las cuales pues brindan toda la información en prevención también de consumo de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental y otras que son atenciones individuales. No son consultas, no son intervenciones, pero pues sí son espacios en los que los chicos pueden de pronto desahogarse o dislucidar algunas situaciones que tengan en el momento y ya la psicóloga tendrá la potestad de decidir si la persona debe continuar con la ruta de salud mental en el cual pues ella hace una remisión bien a la S o a la EAPB pues a la que corresponda la persona. Según estadísticas, en los años anteriores, ¿estos problemas de salud mental han aumentado o se ha mantenido, digamos, la problemática? Bueno, digamos que en años anteriores o pues hasta ahora siempre se han tenido problemas de salud mental. Sin embargo, cada vez son más visibles. La pandemia dejó como ese hito justamente que es un hito desafortunado en el hecho de que cada vez más población pues sufrió en ese momento de violencia intrafamiliar y otro tipo de violencias, pero pues también, digamos que de forma positiva, lo que ha hecho la pandemia en esos casos pues es que la gente, la población consulte más a los servicios de salud. Es importante tener en cuenta que el municipio también cuenta con la política pública de salud mental aprobada por el Consejo Municipal desde el año pasado y para el cual pues se están brindando justamente todas estas estrategias para la promoción de la salud mental y pues en beneficio de nuestra población. Bueno, ya por último, una vez más, les recordamos que esta semana pues hay una serie de actividades, pero también que tenemos la línea de contacto directo con la S por si llegasen a necesitar, que también podemos manejarlo a través de nuestra comisaría de familia, que es un equipo interdisciplinario también conformado por trabajadora social, psicólogo y por supuesto pues por la comisaría, por la doctora. Entonces, para que utilicemos los servicios, porque para eso están, para que en el momento que sea necesario lleguemos pues a necesitarlos. También, si es necesario o se llega a presentar afectaciones, porque ya lo hablamos de violencia intrafamiliar, pues directamente con la Policía Nacional. Pero entonces, recordemos la línea que tiene dispuesta la S. Listo, Wilmer. La línea que está disponible en este momento es la línea de escucha 320-454-7499, como lo mencionabas. Es de precisar justamente que dentro de las rutas de atención municipales se encuentran por supuesto la línea de escucha, que es una línea que no es para urgencias, pero pues llegado el caso pues se puede utilizar para alguna crisis o prevención de violencias. Y pues contamos también con las rutas a partir pues desde las identificaciones, desde comisaría o incluso pues Policía Nacional ya cuando se estén en los hechos. Perfecto, muy bien. Está la invitación entonces, activos en esta semana, por los hábitos de vida saludable, nuestra salud mental que es primordial. Andrea, muchísimas gracias. Gracias a ti, Wilmer, por la invitación a la Dirección Local de Salud. Ser un buen ciudadano es estar al día con los impuestos. Acércate a la Alcaldía Municipal de Somondoco, en la Secretaría de Hacienda y paga tus impuestos. Impuesto predial, impuesto de industria y comercio. Estar al día te beneficia, evita sanciones. Invitamos a la población en general del municipio de Somondoco a pagar sus impuestos y a estar en paz y salvo con las obligaciones tributarias. Así contribuimos todos al desarrollo, pagando nuestros impuestos puntualmente. Alcaldía de Somondoco. Somondoco nos une. Les habla el Intendente Oscar Ivano Ochoa Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Somondoco. Invito a la comunidad somondocana a tener presentes las siguientes recomendaciones con el fin de prevenir el delito de hurto a residencia. Asegure siempre puertas y ventanas. En caso de detectar conductas sospechosas o personas sospechosas en su cuadra, barrio, sector o alrededores de la vereda, por favor comunique a la Estación de Policía al celular 314-264-4000. Mantenga una buena iluminación en la parte exterior e interior de su casa. En las partes internas de la casa, como patios, se recomienda instalar rejas. En lo posible, instalar cámaras que ayuden a la seguridad de sus bienes. No haga alarde de sus pertenencias a vecinos, familiares y demás. Verifique que sus puertas y ventanas estén en buenas condiciones. Evite dejar su residencia sola. Si lo hace, deje encargado a un familiar o un vecino. En caso de que pierda sus llaves, cambie cerraduras. Invito a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo que pueda ocurrir o que puede llegar a ocurrir en su lugar de residencia, sector o vereda. 314-264-4000. Es un honor ser policía. ¿Cuántos años tiene don Joaquín? Yo tengo 88 años. ¿88 años? ¿Y cuál es el secreto para conservarse así de vigoroso? No, eso puede ser uno trabajar demasiadamente y hacer gimnasia y sacar así como pecho pelante, como uno con berraquera. ¿Cuántos hijos tiene usted? Nueve hijos. ¿Nueve hijos tiene usted? Sí, señor. ¿Y con la misma? Y con la misma. ¿Con la misma señora? Con la misma señora. Usted tiene nueve hijos, pero también me dijeron que usted aquí en la vereda tiene un toro que embaraza cuatro o cinco vacas diarias. ¿Usted qué le da a ese toro? Ejemplo. Ejemplo. Maravilla, eso es una maravilla, mi paisano. Bueno, además de tener hijos y tener un buen toro que embaraza cuatro o cinco vacas diarias, ¿buste tiene coplas? Sí, tengo unas poquitas. Esta noche me trasnocho, mañana me acuesto y duermo. Paso mañana trabajo y pago lo que estoy debiendo. Nosotros los guatecanos vámonos para Guateque a coger nuestras mazorcas antes de que el maíz se seque. Allá arriba en aquel alto tengo un pajarito negro, que no mira a su rabito por mirar rabito ajeno. Yo vengo de Chiquinquirá de pagar una promesa, que ahora que vengo santo dame un besito a Teresa. Por esta cañada río con mi guiunte toros joscos. El uno le dijo al otro, cierra la jeta, pendejo que se le adentran los moscos. En el alto de Bellablanca viene un gavilán volando, la polla que no se lleva la deja cacaraqueando. Ponete a tus aparcates, vámonos para la lomita y a coger los maradalles de la pepa redondita. El armadillo es un santo porque ayer tarde lo vive. En la puerta de su cueva persinando a su mujer puñitos y más puñitos porque no se había molido. Cuando la vi de venir del cuerpo me enamoré, cuando le vi de las patas y este diablo para qué. Este dio el armadillo aplastado en un terrón, poquique mataron a rano porque huele a chicharrón. Estamos avanzando en nuestro programa de radio institucional en la mesa de trabajo. Hace algún tiempo nos contamos con la compañía del doctor Vinicio Sánchez, profesional universitario y que hace parte del equipo de la UMATA municipal. Él está con nosotros ya que tenemos unas recomendaciones importantes siempre para recalcarle a nuestra comunidad que nos escucha. Usted está ahora en el sector urbano y rural de nuestro municipio de Somundo con recomendaciones muy importantes y que por supuesto manen bien de nuestros campesinos y nuestros productores, ya sean agropecuarios, agrícolas, a todos los que nos están escuchando. Doctor Vinicio, muy buenas tardes. Primero que todo. Buenas tardes Wilmer, un saludo especial a usted y a todos los oyentes del Valle de Tensa, en especial a los somondocanos. Bueno doctor Vinicio, ¿cuáles son esas recomendaciones que su merced me dice de extra micrófono que son importantes, sobre todo en esta temporada donde el cambio climático nos ha afectado? A veces no sabemos si estamos en invierno, no sabemos si estamos en verano, un día hace un sol radiante muy fuerte que ocasiona hasta incendios y al otro día tenemos lluvias, derrumbes. Bueno, tenemos que acoplarnos, esto es lo que también hemos causado nosotros con no cuidar nuestro planeta, pero también debemos tener unas recomendaciones importantes para poder acatarlas y también pues sobrellevar estos cambios climáticos. Sí, pues precisamente el fenómeno del cambio climático que está ocurriendo en todo el planeta lo vislumbramos aquí de distintas formas y una de las más comunes es desde luego que parece no estar muy definido el invierno y el verano. Antes lo teníamos muy claro, ahorita parece que está empezando el periodo de verano porque son más frecuentes los días soleados que los días lluviosos, pero entonces cuando hace sol está muy fuerte, son unas radiaciones solares muy fuertes y en las noches o a veces de madrugada caen aguaceros cortos pero bastante fuertes también. Pues eso al decir de muchos de nuestros agricultores, de la gente que lleva muchos años sembrando, dice que eso es muy bueno, que el clima está muy bonito porque llueve y calienta y eso tiene sus beneficios para las plantas, pero resulta que para los animales y para la salud humana no. Y los animales que básicamente permanecen a la intemperie son los bovinos, el ganado, el ganado bovino que permanece expuesto en los potreros y que le toca esperar lo que le quiera caer encima, agua o sol. Entonces ese tipo de contrastes de la lluvia y el sol conllevan varios perjuicios para los animales. Bajan las defensas por los cambios tan drásticos, se aumentan los parásitos internos y los externos. Digamos, los parásitos externos se aumentan porque el estiércol que permanece en los potreros se diluye con el agua y se esparce por el pasto. Y los parásitos externos, es decir, lo que es mosca, nuche, piojo, garrapata, aumentan porque eso favorece la incubación de los huevos y la descomposición de la materia orgánica ocasionada por el estiércol favorece el aumento de las moscas. Ustedes saben que las moscas aumentan con la descomposición de la materia orgánica y en ese sitio precisamente ponen los huevos y salen las moscas que producen los nuchas, por ejemplo, que son la dermatobia. Bueno, las moscas nucheras que llamamos comúnmente. Eso ocasiona enfermedades tales como la ranilla, por ejemplo, que es esa fiebre que le da al ganado y está ocasionada por, básicamente, por una bacteria que es el anaplasma. Es una bacteria que se involucra a la sangre y rompe los glóbulos rojos. Entonces, a medida que va rompiendo los glóbulos rojos, esa multiplicación de la bacteria, el animal se pone anémico. Por eso es bueno avisar a tiempo. Tan pronto se vea a un animal enfermo, es decir, que está decaído, que no come, que no camina, porque, como dicen por aquí mis paisanos, hay que fijarse en el ganado. Que coma y orine, que cague y camine. Se escuchaba hace rato que no lo escuchaba, pero sí, ¿no? Es lo normal. Lo normal es eso. No se trata de ir a mirar si el animal está vivo ahí, si permanece o no. Si no hay que observar el comportamiento, ¿sí? Los únicos seres que nos hacemos morrongos somos los seres humanos. Cuando un animal está enfermo, definitivamente se decae. No come. Al no comer ya empieza a tener problemas. Si uno lo toca, puede estar muy caliente. Ese calor lo podemos detectar básicamente debajo de la cola. Entonces se puede coger la raíz de la cola y tocarlo. Y ahí se nota el calor. A veces la temperatura es tan alta que usted simplemente tocándolo en cualquier parte del cuerpo se nota que está altísimo. Es importante que el animal defeque porque con el calor los líquidos corporales se evaporan. Entonces el rumen o el menudo, que llamamos comúnmente, que es donde se acumula la mayor parte de alimento y de pasto y estiércol, se puede secar. Todo ese estiércol acumulado ahí, todo ese alimento se seca. Y eso le ocasiona ese estreñimiento, que es lo que llamamos que se trancó. Y después de que se tranque, digamos, la motilidad intestinal, el movimiento de todo el tracto digestivo se paraliza y puede sobrevenir la muerte. Porque es muy difícil, después de que se compacte esa materia fecal, es muy difícil descompactarla. Entonces toca avisar a tiempo con el fin de poderle poner los medicamentos respectivos para matar esa bacteria que les digo, el anaplasma, que ocasiona la destrucción de los glóbulos rojos y parar la anemia a tiempo. Porque después de que el animal lleve enfermo 3, 4 o más días, inexorablemente, es muy probable que se muera. Porque ya tiene un hematocrito, es decir, un nivel de glóbulos rojos muy bajito, que no lo podemos levantar. Porque los glóbulos rojos se producen en la médula ósea y ese proceso tarda 20 días. Entonces es importante, si el animal esté un poquito anémico, que se mantenga comiendo y que se mantenga laxado. Es decir, que esté defecando adecuadamente. Lo más importante es restablecer esa función del aparato digestivo para ir recuperando la anemia. Y la otra es aplicar el medicamento respectivo para matar la bacteria anaplasma, que es la que produce la ranilla blanca. Ok, recapitulemos. Estos son los síntomas que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas, doctor Vinicius? Sí, el animal con ranilla o con fiebre normalmente se decae. Entonces usted lo mira de que camina lento, que no come, que agacha la cabeza, que entrecierra los ojos. Si es una vaca de leche, seguramente disminuyó la leche drásticamente de un día a otro. Si es una vaca que está dando 8 litros y resultó dando 2 o 3, pues indudablemente está enferma. No fue que la vaca pensó que hoy voy a dar poquita leche. No, el animal está enfermo y en ese momento es cuando hay que caerle. No hay que esperar a ver cómo amanece mañana porque entonces ya pasan otras 24 horas y el problema avanza. Recordemos que los animales son seres vivos, son seres biológicos, no son muebles. No es una silla que si hoy está dañada una pata y yo la dejo aquí hasta dentro de 8 días, pues va a seguir con la misma pata dañada de la misma forma. No se va a alterar mucho, pero en los procesos biológicos todo avanza hacia adelante o hacia atrás. Entonces toca todo a tiempo. Listo, ya identificamos los síntomas. El paso a seguir es informar, en este caso a los profesionales. ¿O qué se puede hacer, digamos, si es tarde y no tenemos algo de la mano? ¿O qué se puede hacer como para contrarrestar de pronto mientras ya un profesional observa al animal? Bueno, normalmente aquí cuando nos llaman a que hay un animal con fiebre, lo que hacemos es recomendarles productos caseros con el fin de mantenerlo laxado y mitigar un poquito la fiebre. Entonces recomendamos darles aguamiel con verbena refregada. El aguamiel, pues, es un producto energético y laxante. La miel es muy laxante por el contenido de potasio que tiene. Y la verbena es una planta conocida precisamente por sus propiedades antipiréticas, es decir, que ayuda a bajar la fiebre. Sin embargo, pues, eso no va a matar la bacteria, ¿no? No va a eliminar el anaplasma. Sin embargo, pues, elimina un poquito los síntomas y el malestar mientras puede llegar uno a actuar y poner los medicamentos respectivos. El aguamiel se prepara para un balde de agua, se le puede agregar uno o dos pocillos de miel. Y a una res adulta, normal, grande, pues, uno normalmente le puede dar un baldado de esa aguamiel. Y le puede refregar una puñada de verbena. Digamos que esa es una dosificación estándar. Mientras tanto. Exactamente, porque es como, digamos, para poder atender al animal mientras los profesionales inmediatamente hacen su intervención. Estábamos hablando que el clima influye mucho en eso. Pero, ¿cuál sería de pronto el método para que esto no suceda? No esperar hasta que el animal esté enfermo, sino cómo se podría contrarrestar o tener ese cuidado hacia nuestros animales. Sí, pues, este tipo de bacterias como el anaplasma y otras infecciones, porque además de la ranilla blanca puede estar la ranilla roja, que se comporta con una sintomatología parecida, solo que el animal orina rojizo. Las transmite principalmente la garrapata, los nuches y los zancudos. Entonces, pues, hay que evitar tener agua estancada. Hay que evitar tener al ganado engarrapatado o ennuchado. Y hay que darle una especie de confort, de comodidad y tratar de proveerle algún sitio donde se pueda guarecer o se pueda sombrear mientras pasa alguno de los acontecimientos climáticos fuertes. Mientras pasa un aguacero o un sol muy fuerte, que tenga sombra, que tenga sombra natural, es decir, que los potreros estén con buenos árboles para la sombra. O hacer un establo, hacer una especie de cobertizo dentro del potrero para que el animal pueda permanecer allí. O, como se recomienda aquí con el programa de establos que se ha venido haciendo, es para que pongan al ganado, aunque sea, en la noche a la sombra. Para que no tengan que pasar toda una noche debajo del agua, soportando un aguacero bien terrible. Y fuera de eso, a veces, en algunas ocasiones, en un terreno completamente encharcado. Si, entonces, agua por encima y agua por debajo. Y queremos que la vaca al otro día nos tiene que seguir dando las ocho botellas de leche. Porque, les repito, los animales son seres vivos, son seres biológicos, no son muebles. Ellos responden a estímulos, igual que nosotros. Buenas recomendaciones para tener en cuenta que también, del modo que tratemos nuestros animales, sería la producción que podemos sacarle a ellos. Porque un animal bien cuidado, pues, sube de peso, da buena producción, ya sea para el fin que sea la leche o la carne. Bueno, hay que tenerlos bien cuidados, porque sin alimentación, sin el cuidado necesario, los resultados, créanme, que no van a ser tan favorables. Doctor Benicio, yo aprovecho ya que lo tengo por acá. Hace algunos días estábamos culminando la vacunación antirrábica. ¿Cómo cree o cómo ha visto en el municipio, ya que su merced ha recorrido bastante, que fue la aceptación de la gente? Si sacaron sus animalitos, ¿qué sabe su merced por ahí? La vacunación antirrábica es una actividad relacionada con la salud pública. Entonces, los perros y gatos deben vacunarse contra la rabia, que es una enfermedad viral mortal. Si una persona o un animal se contagia de rabia, si no se toman medidas inmediatamente, se puede morir de eso. Entonces, esa zoonosis, es decir, esa enfermedad que se transmite de los animales al hombre, hay que prevenirla. Y por eso mismo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud delega a las Secretarías de Salud Departamentales la acción de vacunar contra la rabia a todos los perros y gatos posibles y hacen un gran despliegue de vacunadores a los municipios. Aquí ha tenido muy buena aceptación. Se hace una programación durante dos días, es decir, la mitad de las veredas se vacuna un día y al otro día, pues, la otra mitad. Se les pidió la colaboración a la Secretaría de Salud con el fin de que no vayan a programar esas vacunaciones los días martes y miércoles, puesto que nuestra comunidad el día martes se desplaza al centro, al mercado, puesto que es el día de mercado, y el día miércoles hay mercado en Guateque, entonces también hay muchas personas que van a Guateque a hacer su mercado o a intercambiar productos. Si no van a vender, van a comprar. Entonces, pues, siempre hemos exigido que ojalá se haga jueves y viernes con el fin de encontrarle a la mayor cantidad de gente posible en el campo. Y la otra colaboración ha sido en que en el desplazamiento que haya hacia los puntos de vacunación, si encuentran personas con animales amarrados y listos ahí a la orilla de la carretera, por favor, parar y vacunarlos. Porque hemos visto casos donde muchos adultos mayores, recordemos que ahorita nuestra población rural es básicamente de adultos mayores. Más del 85% de la gente son adultos mayores. Llevan sus animales a los puntos de vacunación y alguna vez nos hemos encontrado con personas bien mayores de 80 años o más arrastrando ahí, amarrados con lazo a tres perros y llevando dos gatos entre un costal a caminar dos kilómetros hasta el punto de vacunación. Cuando el vacunador pasa junto a ellos y no hace nada, entonces esa colaboración también la hemos solicitado y eso ha ampliado muchísimo la cobertura. Y la otra cuestión es que hay personas que tienen la imposibilidad de coger sus animales, amarrarlos y poderlos llevar hasta allá, porque como dicen por aquí mis paisanos, es que ese perro no es de amarre. Claro, imagínese, imagínese un perro bien grande y un abuelito pues que no se puede movilizar hasta lo tumba. Sí, entonces la colaboración también va a que hemos hablado con los coordinadores y con los vacunadores para que de pronto hay gente que va a salir a la orilla de la carretera o va a llegar al punto de vacunación a pedirles el favor de que vayan a la casa. Seguramente tienen allá dos o tres perros, tienen dos o tres gatos, además puede haber seis animales en la casa que no se le dejan traer, pero los tienen encerrados. Entonces a los gatos los enmochilaron y a los perros los metieron en una pieza pues caminar uno hasta allá dos, una, dos, tres cuadritas máximo y hace ese favor y además amplía la cobertura de vacunación que desde luego ese es el objetivo del Ministerio y de la Secretaría de Salud. Claro que sí, bueno, muy bien. Doctor Vinicio, muchísimas gracias por acompañarnos, por entregarnos estas recomendaciones tan importantes que le hacen bien a nuestra comunidad que nos escucha y ahí vamos a seguir en varios temas porque sabemos que también más adelante vamos con la vacunación de la fiebre actosa, con otros temas importantes y bueno, lo que se continúa en la programación de este año. Sí, recordarles pues que en esta época que parece que está empezando el verano es importante vacunar el ganado para el carbón, o sea, la vacuna triple bovina es muy importante, todas esas transiciones de verano a invierno, de invierno a verano hacen aumentar las bacterias del suelo que es donde está el carbón y puede infectarse el ganado. La otra cosa también es tratar de proveerle protección a las gallinas, las gallinas están en pastoreo libres por ahí, normalmente se arruman y se acomodan allá debajo de un árbol. En esta época también se enferman mucho las gallinas, hasta los perros también, hasta nosotros, nos da tos, nos da gripa, nos enfermamos de muchas cosas, entonces cuidémonos y cuidemos a nuestros animales. ¿Has escuchado ya que se habla de las gallinas que ahí utilizan mucho también el limón como para darle a las gallinas, no sé cómo se lo suministrarán, pero dicen que también les ayuda, bueno, no sé, son mitos que utilizan, pero cuando en un corral donde hay varias gallinas y uno se enferma es muy fácil que el resto también se enferme, ¿no? Claro, eso es, las infecciones bacterianas y virales normalmente son contagiosas en el caso de las gallinas, pues hay que mantenerlas bien desparasitadas y a la hora de que se presente un problema infeccioso hay que actuar rápido, hay que suministrarle los antibióticos por lo menos durante una semana en el agua de bebida, lo que ocurre es que hay un poquito de desorden en eso en la mayoría de los predios rurales, en la mayoría de fincas porque las gallinas andan sueltas como les digo y donde beben es por ahí en una vasija o en una piedra de moler hueca que les ponen agua diariamente y ahí beben gallinas, perros, ganado, es decir, todo lo que se mueva, entonces pues no podemos tener una condición muy higiénica, ¿no? para prevenir estas enfermedades. Todo definitivamente es cuidado. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. De esta manera llegamos a la parte final en este programa especial dedicado también sobre todo a la boya censidada, entonces los esperamos el próximo lunes para que nos conectemos con la información, con todo lo que tenemos para todos ustedes, gracias por su sintonía, los invitamos a estar conectados también a través de nuestras plataformas digitales, donde constantemente estamos subiendo información, estamos a través de TikTok, a través de YouTube, a través de Instagram y a través de Facebook, la información de inmediato hay en nuestras plataformas digitales, así que nos estamos conectando y que tengan todos una feliz tarde, gracias por su sintonía. Hemos llegado al final de nuestro espacio radial. Escúchanos todos los lunes a las seis de la tarde, Alcaldía Municipal de Somondoco, de la mano de la comunidad. Lo anterior fue una producción de WA Studios.